Ok, yo les voy a decir lo que ustedes van a dibujar en su cuaderno para cuando ya les toque, ya lo tengan. Emiliana, te toca hacer... En su cuaderno de matemáticas, Gilberto, en su cuaderno de matemáticas lo van a hacer. Emiliana, te toca hacer 32 dientes, Emiliana. En su cuaderno de matemáticas, 32 dientes, Emiliana. Ami, bueno, no está Ami. Paloma. Mande. Aquí estoy. 32 arañas, Paloma, en tu cuaderno. Luis, Luis. 32 arañitas. Ami. Aquí está. Aquí están las arañas. Luis. Mande. Ami, te toca hacer 21 pedazos de pizza, Ami. Bueno, porque no me imagino que nadie te vea. Edric, te toca hacer 21 osos de peluche, Edric. Osos de peluche. Ami, 21. Bueno, Anaís, te tocó. ¿Qué nos has pasado tú, verdad, Anaís? No. A ver, Sergio, ¿tú qué fue lo que hiciste, Sergio? Cuando te mueves cacahuates. Ok. Nicole, ¿tú qué fue lo que hiciste, Nicole? Fantasmas. ¿Fantasmas cuántos? Renata, ¿tú qué fue lo que hiciste? Nubes, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Tú qué fue lo que hiciste? Balones. ¿Y quién hizo los pajaritos? ¿Y quién hizo los pajaritos? Valentina Vendario. Ah, muy bien, Valentina Vendario. Ok. Kevin, te toca hacer 36 carros, Kevin. En tu cuaderno de matemáticas, Kevin, 36. Danarí, te toca hacer 35 caballitos de mar. En tu cuaderno. Samuel, 24 aviones, Samuel. ¿Veinticuatro aviones? Carlos. No sé. Carlos. Salud. Veintiocho robots. ¿Veintiocho robots? ¿Estás en tu casa o estás en la escuela o estás en tu casa? En mi casa. Tu casa tiene un pisadón. Sí, yo se lo puse. Oh, se ve bonito. Yo voy a comprar un pisadón para ponerlo. No sé dónde y va a estar aquí. ¿Cómo se puede hacer ahora? Cinco, tú sé si se puede. Violeta, te toca hacer 25 canguritos así de peluche. Camila, te toca hacer 35 helicópteros, Camila. ¿Le tocó a Carlos 24 o 28? Veintiocho robots. Veintiocho. Gracias. De nada. Camila, ¿35 helicópteros, Camila? ¿35 helicópteros? Ajá. Vas a dibujarlos. Recuerden que eso es lo que van a dibujar en su cuaderno, porque cuando ya les toque pasar, ya es lo que van a hacer. ¿Ok? ¿Pedro, lo podemos dibujar? Sí, de hecho, lo van a dibujar. No, dile colorear. Los van a dibujar en su cuaderno. No, lo podemos colorear. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me faltó? ¿Quién me faltó? Tenías que hacer. Saloma, ya está. Samuel también. Gilberto. Gilberto, me faltas tú, ¿verdad? Gilberto. Veintidós balones, Gilberto. Buenos días, Mish. Buenos días, Demian. No, pero voy a botón. Gilberto, veintidós balones, Gilberto, en tu cuaderno de matemáticas. Me faltan, Demian. Demian. Cuarenta y nueve cacahuates, Demian. Luis, en matemáticas, en el cuaderno de matemáticas. Sí, en el cuaderno de matemáticas. Luis, dieciséis fantasmas, Luis. Luis, pero ¿cuántos tenía que dibujar? Cuarenta y nueve cacahuates. ¿Cuántos tienen que dibujar? Ni, creo que yo no los voy a pitar porque no se llegan hablando. El balón de fútbol solo está así blanco. ¿Blanco con negro nomás? Ajá. ¡Gael! ¡Gael! Veinticuatro nubes, Gael. Ok, vayan haciéndolo porque ahorita lo van a encerrar acá en la... Mande. Faltas tú, ¿verdad, Valentina? Sí. Valentina, tú vas a hacer... 32 pájaros, Valentina. 32 pájaros. 35. No, 32. ¿Eh? Mande. ¿Sabes qué comí ayer? ¿Qué comiste? Pizza. Pizza, ay, qué rico. Y luego te tocó hacer pizza a ti también. Ok, me quedé entonces con Axel e Isabel. Los demás tienen que estar haciendo los dibujos que les tocaron. Axel e Isabel. A Isabel te tocaron los globos y a Axel te tocaron las galletas. Isabel, si puedes rayar la pantalla o no puedes. No, ok, yo te voy a ayudar. Prende tu... Ay, está prendido. Axel, tú vas haciendo lo de las galletas. Ok, Isabel, yo te ayudo. Vamos a ir formando decenas, ok. Isabel, una decena de globos, ¿cuántos globos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí yo formé una decena. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ok, vamos a tratar de formar otra decena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Qué onda? Dos treinta y siete. Dos treinta y siete. Dos, cuatro, siete. Ahí formo otra decena, Isabel. A ver, vamos a tratar de formar otra decena, Isabel. ¿Dónde estás? Ya te me perdiste. Tenta. Ahí está, ya te encontré. Ok, otra decena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Acá formamos otra decena. Mis, no sabías que yo tengo una dona de... Isabel, ¿cuántos globos me quedan sin encerrar, Isabel? Ok, cuéntalos. ¿Cuántos son los que me quedan? Diez. ¿Diez? A ver, dos, cuatro, seis, ocho. Ah, sí es cierto. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye, ¿puedo formar con diez globos formo una decena? Sí, ¿verdad? ¿Formamos otra? Decena. Oye, Isabel, ¿cuántas decenas formamos? Formamos cuatro. Cuatro decenas, muy bien. Oye, Isabel, ¿nos quedaron...? Renata, no estés rayando la pantalla, por favor, Renata. Isabel, ¿nos quedaron globos sueltos? No, ¿verdad? Entonces tenemos cero unidades. ¿Qué número se forma, Isabel, con cuatro decenas y cero unidades? ¿Qué número se forma? Cuarenta. Cuarenta, muy bien. Eso es lo que te tocó hacer a ti, Isabel. Cuarenta globos. Ni, ya terminé. ¿Ya terminé? Sí, ya terminé. Ok, ¿saben qué va a pasar, chicos? Al que me está rayando la pantalla, les voy a tener que bajar puntos en su calificación. Porque saben que hay momentos en que yo les dejo rayar la pantalla. Pero si otro compañero está participando, no deben de estar rayando la pantalla, ¿ok? Ay, Sergio, quiero rayar la pantalla, por favor, Miss. No, todavía no. Ya rayaste tú, Sergio. Ya saben que al final les dejo que rayen la pantalla. Eso lo quiero hacer. Miss, ¿qué? Miss. Miss. Escúchate. Miss. Miss, te, te, te. ¡Gilberto! ¡Cuándo iré al baño, Miss! Sí. ¡Gilberto, te tocaron 22 balones! Vas a dibujar 22 balones en tu cuaderno de matemáticas. A ver, Axel. ¿Ya lo terminaste? No, eso no. Miss, ¿qué hora? No, ¿qué hora? Miss, ¿qué hora? Sí, ahorita les va a tocar a todos. Nomás espérenme tantito. No, eso no. Uy, no sabía que mi papá trajo ganas. Y pues, te va a ser muy rica. Oye, espérame, Axel. Prende tu micrófono, Axel. ¿Cómo no? Axel. Ya. ¿Has desprendido, Axel? Axel. Prende tu micrófono, Axel. Listo. Ah, ok. No lo apagues. Oye, fíjate, aquí no son 10 galletas, ¿eh? Cuéntalas bien. Aquí encerraste 11 galletas. Vamos a encerrar 10. Habías encerrado 11, mira. Ok, son 2, 4, 6, 8, 10. Aquí, mira. Ahí están 11 galletas. Diego, 10 galletas. Una decena de galletas. Ok, Axel. Axel, ¿cuántas decenas formaste, Axel? Axel, ¿cuántas decenas formaste? Tres. Tres, muy bien. ¿Cuántas galletas te quedaron solas? Diez. Oye, entonces, si son 10 galletas, ¿podemos formar una decena? Sí, sí, ¿verdad? Ok, entonces, también aquí puedes volver a formar otra decena. Entonces, esto lo vamos a encerrar también otra vez porque formamos otra decena. Entonces, Axel, en total, ¿cuántas decenas formaste? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas unidades? ¿Pero el baño? Sí. ¿Cuántas unidades, Axel? ¿Cero? Cero. ¿Y qué número se forma con cuatro decenas y cero unidades? ¿Cuarenta? Cuarenta, muy bien. Entonces, eso fue lo que te tocó hacer. Cuarenta galletas. Cuarenta galletas. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas unidades? Cuarenta. Cuarenta galletas. ¿Cuántas unidades? Ok, mis, ya déjece. Mis, solo voy a decirte que alguien está pintando la raya. porque alguien puso una tacha. ¿Vas a dibujar 40 galletas, Axel? Sí, ya miré quién fue. Violeta, Sergio, Axel. Pero Axel estaba rayando. Acá me aparecen los nombres. Mis, ya terminé. Mis, de los manis, ya terminé. Ya terminaste muy bien. ¿A quién le tocó lo de los dientes? ¿A quién le tocó los dientes? A Emiliana y Paloma las arañas. Emiliana y Paloma. Ahora les toca rayar a Emiliana y a Paloma. Emiliana, te tocan los dientes y Paloma las arañitas. Mis, yo no participé en la otra clase. Vamos, Demián. ¿Dónde? Todavía no terminamos. Mis, ya comienzo. Sí, ya. Ya, Paloma. Y Emiliana también. Ya empieces. Estoy aprendiendo. Es que estoy usando esos colores para practicar cómo se usan. Mis, pero yo ya terminé los manis. Ya te haces. Ok, esto te va a tocar. Porque Perla acaba de saber. Porque la otra clase de Perla acaba de saber. Que si puede pintar, que si puedo pintar. Que si es computadora, me es difícil pintar. Mis. Mis, 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 mira, mi hermanito, ahí está atrás. Mira, mira, ahí está murteando, era. Sí, ya mire. Es muy difícil. Es muy difícil. Traten de escoger al momento de rayar como un lápizito delgadito. Porque si lo rayan, como está muy grueso, se van a confundir con lo que hayan encerrado. Traten de agarrar uno que marque así delgadito como este, mire. Cuando agarran, la línea más delgadita. Agarren, ándale muy bien, Paloma. Agarren la línea más delgadita. Porque si la línea gruesa, se van a confundir. ¿Como este, mis? ¿Algo así? Sí, como la que ya agarró Paloma. La cola que está rayando Paloma, está bien. ¿Como ese está bien? Sí, muy bien, Danay, de esas líneas. Lo agarré. Emiliana, ya encerraste nueve dientes, ¿eh? Cuéntalos bien. Son nueve. Sí, cierto, ya conté y son nueve. Ajá, son nueve, Emiliana. Y luego te falta uno encerrar. Gracias. 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 ¿Está aquí? ¡Ya terminé! ¿Ya, Paloma? Ah, escribe las decenas y las unidades que formaste. Ok. A ver, vamos a contar. Ahí miro que formaste dos grupos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El primer grupo está bien, diez arañas. Y luego, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Otro grupo de diez arañas. Uno, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Cuántos grupos formaste? Tres. ¿Tres? ¿Y cuántas arañas te quedaron? Tres. ¿Segura? Sí, abajo me quedaron. Entonces hay treinta y tres. Mira, lo voy a borrar, ¿eh? Lo voy a borrar. Mira, vamos a volverlo a hacer. Vamos a formar. ¿Sabías que los arañas son arácnidos? Sí. Mira, Paloma. Son uno, dos, cuatro, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí formamos una decena. Sí, ya terminé. Eso no me falta color. Cuando la bota, cuando la bota, cuando la bota, cuando la bota. Ponle tus cosas otra vez, como ahorita. Aquí formamos otra decena. Acá formó otra decena. Entonces, ¿cuántas decenas formaste, Paloma? Paloma, ¿cuántas decenas formaste? Tres. Tres, ahí escríbelo. ¿Y cuántas unidades formaste, Paloma? ¿Cuántas arañas te quedaron solas? Dos. Dos, muy bien, se lo voy a anotar yo. Tres decenas. Dos unidades. ¿Qué número se forma? Con tres decenas y dos unidades, ¿qué número forma? Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos, muy bien. Eso es lo que te había tocado hacer a ti. Treinta y dos. Emiliana, dices que son 22 dientes. A ver, lo voy a borrar otra vez, ¿eh? Lo voy a borrar y lo vamos a volver a hacer. Ay, a borrarme ahí. Ok, Emiliana, vamos a encerrar. Preto el micrófono, Emiliana. Vamos a encerrar las decenas que formes. Dice aquí, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí formas una decena. Son diez dientes. Vamos a formar otra decena. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí formo otra decena. ¿Cuántas decenas llevo, Emiliana? Dos. Dos. Vamos a ver si podemos formar otra decena. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Sí puedo formar otras decenas. ¿Cuántas decenas se formaron, Emiliana? Tres. ¿Cuántas unidades quedaron? Dos. Dos. ¿Y qué número se forma con tres unidades y dos decenas? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Qué era lo que te había tocado hacer a ti de los dientes? Treinta y dos dientes. ¿Y ahí lo vas a anotar? Ok. Ahora sí. ¿Le toca a Ami? Edric y Ami. No, Paloma, ya espérame tantito nomás. ¿Le toca a Edric y a Ami? Mira, yo porque pensé que ya lo había quitado, pero ya lo... Sí, ya lo quité yo. Edric y Ami. ¿Les toca a ustedes? Con la pizza, Ami. ¿Le toca a Edric y a Ami? Y a Ami, perdón. Y después a Kevin y a Danaí. Ahorita le toca... A Ami te toca las pizzas, Edric y los ositos. Encierren. Formen las decenas. Después le va a tocar a Kevin y a Danaí. Ya pueden empezar, Ami, Edric, ya pueden empezar. Sí, ya terminé. ¿Ya terminaste? Muy bien, nomás espérame tantito. Que termine. Ami, tú vas a gritar, Yumanji, cuando ya... Cuando sobrevivamos al 2021. Ándale, gritamos todos. Creo que gritemos todos. Vamos a gritar todos, Yumanji, porque sobrevivimos al coronavirus y a todo lo que pasó en el 2030. Uy, sí. Espero que en Navidad podamos ver a nuestros familiares. A Ami y Edric, si pueden rayar o se les está dificultando. A Ami, si puedes. Prende tu micrófono, Ami. Te ayudo a rayar, Ami. Miren, ahorita me salió sangre como aquí. Edric, traten de agarrar las líneas. Aquí les aparecen el lapicito, las líneas. Ok. En la flecha. Si se agarran así, vas a batallar más, Edric. Agarra una línea. Y de preferencia que se desgadita. Muy bien, Ami. ¿Cuántas decenas formaste? ¿Cuántas unidades? Dos decenas, ahí ponle. ¿Y cuántas unidades? Una. Ahí ponsela. Bueno, se lo voy a poner aquí yo. Dos decenas. No, yo. Ah, ok, yo ponselo. Tengo que termina tu compañero, Edric. No sé si. Me dicen, volvieron a chatear. Parece que Nicole se oponía a Nicole. Una cifra de la turma. Sí. ¿Cuántas unidades formaste? Dos. Unidades. Esas fueron las decenas. Ahí ya puse la decena. ¿Cuántas unidades tienes? Una. Una. ¿Qué número se forma con dos decenas y una unidad? Ya. Ahí está. Veintiuno. Muy bien, Ami. Edric. ¿Dónde? Te voy a ayudar a hacer las líneas, ¿eh? ¿Dónde? Edric. Prende el micrófono. Ya. Te voy a ayudar a hacer las líneas. O donde tú hiciste los corazoncitos. A ver, aquí son dos, cuatro, seis, ocho. Aquí formas una decena, Edric. Ya. Ajá. A ver, son dos, cuatro, seis, ocho. Ah, me faltaron estos dos. No, perdón, tú estabas bien. Tenías ahí una decena. Ya los tenías ahí seleccionados con corazoncitos. Son dos, cuatro, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho. Muy bien, Edric. Ya los tenías. ¿Cuántas decenas formaste, Edric? Decenas y cenas. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos usos te quedaron solitos? Uno. Uno. ¿Y qué número se forma con dos decenas y una unidad? Veintiuno. Veintiuno. Muy bien, Edric. Ya la pantalla. Ok. Ahora le toca a Danaí y a Kevin. Danaí y Kevin. Le toca a Danaí, le tocaban unos caballitos de mar. Y a Kevin, unos carritos. Ahí está. Valentina Ramírez nos está enrollando, chicos. Valentina y Violeta. ¿Valentina y Violeta? ¿Valentina? Sí, se trabó y no iba a colorear. Sí, se trabó y no iba a colorear. Sí, se trabó y no iba a colorear. Ok, le toca a Danaí y le toca a Kevin. Kevin, tata, serán líneas más chiquitas. Sí, bueno, me tocará a mí porque a mí no me tocan ni una vez. A todos les va a tocar. Es como rayos. Me salen los pajaritos. Kevin, te toca los carritos y a Danaí los caballitos. Yo también. Sí. Bueno, lo bueno es que a mí nos va a hacer este pan. Y luego, de Kevin y Danaí, le toca a Samuel y a Carlos. Por eso es un cambio de queso de dedo. ¡Estoy entiendo los turis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Kevin, haz dos caballitas. Nueve. Digo, Kevin haz dos carritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, ocho. Entonces, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Así que no lo voy. Mira, ya se nos va a acabar el tiempo Sí Pero tenemos que otra clase Sí, es verdad Y es la última clase Chicos, recuerden que a cada uno Le tocó hacer Un conjunto de objetos Ya se va a acabar Esta clase queda poquito Ok Ay, me aplasté Danaí y Kevin Lo van a terminar ahorita regresando Danaí y Kevin Ajá Tienen medio minuto para rayar la pantalla Todos pues Tienen medio minuto para rayar la pantalla Sí Todos, todos Tienen medio minuto para rayar la pantalla Sí Sí Grande Sí Solo voy a decirte que yo no puedo pintar No sé Estoy rayando, rayando Tienen medio minuto para todos poder rayar la pantalla Sí 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 No es así Tienen medio minuto para ti